hola y mis chicos cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy su tía nariz alejandre y estoy bien contenta y bien antojadiza de un tamar oaxacaño oigan mis chicos que creen hoy es jueves 12 de agosto del 2021 me llegó una primer parte con una nueva invitación que me hizo shane o sim me dieron la oportunidad de elegir prendas para poder postear diario durante un mes completito entonces bueno el de los tamaños quiere que baje porque no se calla y se va a quedar todo mi vídeo las 10 de la noche como con 20 minutos estoy en mi casa estoy con pijama espero no tardarme tanto en grabar este vídeo pero sí quiero hacerlo porque así como me llegó este paquete seguro me va a llegar uno más ustedes díganme 30 piezas aquí no creo que haya y este vídeo va a estar en conjunto a cuando me llegue un segundo paquete si es que ocurre y así sucesivamente así es que esténse muy pendientes porque esto se va a poner muy muy bueno sabes vamos a empezar espérense esto que estoy buscando tijeras ya otra vez perdí las tijeras miren algunas de estas prendas justo como son 30 prendas no sé si aquí están todas pero insisto muchas de estas prendas ustedes me ayudaron a elegirlas en mi instagram y estoy muy agradecida si es que tú ves aquí tu prenda es porque fuiste los seleccionados y hacerla en el momento en el que aparezca una prenda que alguien me eligió voy a colocar el instagram de quien me lo eligió de esas personas que me que me ayudaron a elegir ropa yo solamente voy a elegir a cinco finalistas voy a estar posteando en mis redes sociales sobre todo en instagram un concurso que solamente va a durar no más de dos días para que puedas darle a votar sobre el look que más te haya gustado y si tú fuiste uno de los finalistas pues que le digas a la gente que conoces oye sabes que que aquí ando participando y toda la cosa van a haber tres ganadores y se van a llevar un kit de maquillaje yo lo voy a pagar únicamente lo dije en instagram tienen que ser de la república mexicana chicos ya saben cómo funciona esto yo voy abriendo y voy describiendo un poquito acerca del material y de las cositas que me parecen características de una prenda y ustedes lo van a ver de este lado en mi yo del futuro cómo es que se ve este vestido estoy casi segura de que lo eligió mi marido que se abrocha justamente en la cintura pero bueno entonces este es uno de los primeros looks la tela es súper 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 bonita es como si estuviera aplizadita en cuadritos me gustó muchísimo vámonos a la siguiente porque van a ser un chorro de prendas descubrí estos como blazer citó les va a ser súper 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 honesta en cámara yo pienso que retratan súper bien es una tela muy linda yo hubiera pensado que venía bordada la tela pero no es así pero pues no le quita el bonito gusto a esto es como de señora llegando a los 30 años yo tengo 25 apenas qué emoción vámonos con el número a ver cuál sale órale yo pedí esto ay sí es cierto esto está increíble por favor nanis del futuro lúcelo trabajalo chica porque esto está súper bonito y vean trae un cinturón ya lo están viendo aquí en la pantalla colaboración o de una línea que se llama shane x aquí está esto me lo pedí en talla m porque obviamente vean aquí apenas y van a entrar las boobies ya me estarán viendo en el futuro uy perfecto esto es falda short y viene un botoncito de regalo oh my god creo que esto incluso lo puedo ocupar en poner un vestido abajo negro o rojo chiquitín y combina a la perfection ok qué es esto ay este es un ay qué bonito está es un payasito pero por favor tienen que ver nombre los detalles de esto está bien padre o sea véanlo no sé si se alcanza a percibir tan tan bien saben cuál es el problema con algunos tops que tienen este tipo de cadenas que se rompen porque son delgados pero este está grueso y me gusta perfecto esta yo la elegí así es que no entra dentro del concurso ay este también me la eligió mi bebé mi marido es tan hermoso miren miren es un transparentito y ya no están viendo en mi yo del futuro o esto va combinado chicas ay mi amor hermoso espero que estés viendo este video está ya small la tela es bien flexible en cinco prendas vamos por la sexta ay miren glam market este es otro apartado que también tiene shane ya me están viendo aquí en mi nannies del futuro es como como un trajecito y me lo pedí en talla m miren tiene hombreras este mira de atrás se estira y es un shortcito para que no tengas miedo de que se vaya a ver el calzón y eso wow de las mejores mejores compras este video va a durar como una hora ay este también lo elegí yo este son unos jeans que desde cuando tenía mucho mucho y decidí ay después de todo este intro decidí comprar de estos pantalones que seguro ya vieron ustedes que son como súper súper rudos y se ven súper cómodos y ya los quiero combinar seguro van a ver prendas que voy a estar sacando con ropa que ya tengo previa de shane sacar cosas que yo ya tenía ni guardarropas vamos a pasar al número ocho este vestido creo creo que alguien de ustedes me lo pidió y yo lo acepté miren qué bonito está si es así va a estar apareciendo el link de quien me ayudó a elegirlo está bien sexy uy chica esto es pero pero preciosísimo este es talla S toda la información sobre todas las cosas que están apareciendo va a estar en la descripción del video y también va a estar apareciendo mi cupón de descuento para que lo usen por siempre ya nueve diez venga solamente hay diez prendas en una bolsa así es que seguro a lo mejor nos mandan otras dos bolsas ay este también me lo eligieron y me lo eligió mi carnala la marisotelo que aquí va a estar apareciendo también el link este qué bonito está ya vean ay bueno obvio obvio en el video de la nana es el futuro aquí voy a estar apareciendo modelando diciéndoles este es muy bonito su top qué bárbaro hay un detalle con la gente que le da miedo usar esto a mí me encanta ay no no manches este qué bonito miren este es un conjunto a diferencia del otro que les enseñé el rosita este no tiene resorte este sí es hasta donde tope y es talla S si entro la nariz del futuro va a estar apareciendo aquí tiene estas cositas abajo de la falda para que se suban muy elegantes recuerden que el código de descuento que va a estar apareciendo por siempre también va a estar en mis redes sociales así que si no te acuerdas ve y dale y todos los links van a estar apareciendo aquí en la caja de información sobre todo lo que te estoy enseñando así que pues bueno hasta aquí mi reporte Joaquín los amo mucho gracias por ayudarme a elegir y esténse pendientes de este concurso bye primer parte del video hola mis chicos ¿cómo están? esta es la segunda parte de el video de el mega how mega super archi de contra how de chain grande la luna a ver ya me escribieron en este video cual fue su outfit favorito hasta el momento yo pedí una cosa azul yo estoy de chismosa vamos a empezar de una vez ay miren me puse muy feliz por favor véanlo que bonito está yo soy muy de shorts desde que el climaterio llegó a mi vida yo tengo que usar shorts y está bien padre tiene cositas aquí a los lados está deshilachado por todos lados y siganme en mi tiktok porque ahí voy a estar subiendo algunos outfits llevo el primer video si no me equivoco al día de hoy a ver insisto esto no estoy segura de que yo lo hubiera pedido ok esto es para un baby shower está bien bonita la tela está súper fresca me encanta que esté bordada de verdad y se ve de muy buena calidad creo que no es nada de una tela ligera se siente hasta pesada este me gusta mucho 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 ay este sí lo pedí hasta ahorita de los otros dos que saqué nadie me lo mandó ok talla mediana y creo que sí está muy mediana no va a estar bien no me va a apretar la lonja está bien bonita la tela y viene con esta muy bonita blusa ay no juré que nunca iba a poner colores así como como son blusas como de las tías ¿sabes? así mira que bonita en el video seguro me estoy viendo muy deliciosa muy preciosa ¿verdad? tiene unos jaguares me acuerdo mucho de las barbies cuando vas al mercadito y te compras de todas sus cosas les voy a enseñar algo miren vean nada más porque Shane llegó en la casa de mis papás y me dijo mi mamá toma vean esto ay es que esto se ve tanto por el aro que refleja pero esto es justo como cositos que son para las barbies y yo se los pongo a mis pollos por ahí deben ganar pero hasta las barbies les llega Shane este top es viral en redes sociales ya lo tengo que usar este look este top es como ay pues para gente como yo que tiene un busto hermoso la verdad la verdad y un busto y un gusto vean nada más por aquí van a salir las boobies miren miren aquí va a salir una boobie y acá va a salir la otra yo wey si tú tuvieras esto también lo usabas créemelo pero bueno vamos al siguiente tengo una chis con cadena y yo sabía que eran míos estoy muy contentosa miren como la flor ay no mi marido está en clase yo estoy caminando en casa está bien padre oigan díganme que se me está viendo así asombroso de este lado porque yo estoy muy feliz escuchen esta bonita canción señor me has mirado a los ojos sorriendo has dicho mi nombre miren nada más por favor chicos es un top y entonces te lo amarras de acá arriba así y ya me van a estar viendo del otro lado del estudio y es dorado es dorado Beyonce me gusta bonito para cuando una quiera andar encuerada aquí viene un vestido que si me mandaron mi sobrina laveros lava en mi canal en este canal todos somos familia miren que bonito vestido es como de Barbie muy bien buena elección veros este entra al concurso del giveaway ok es cortito la tela es muy fresca pero si hay que ocupar chones nude y así porque saben que si no se nos va a ver todo el asunto por favor valoren mucho este video denle like denle me gusta denle compartan suscríbanse piquenle a la campanita de notificaciones ok miren este es un outfit que es especial para el gym yo creo que ahorita en este día voy a bajar con este outfit a hacer ejercicio vean tiene un topcito todo es si no es algodón tiene una gran cantidad de algodón porque se siente súper suavecito viene con esta playerita que te pones encima para cuando no quieras estar que dice work for it for it o como es que significa pero bueno esta de acá está bien bonita me gustó mucho creo que para cuando no quieres estar tan encuerada que es lo que me pasa en el gimnasio además que entra mucho aire 10 creo que van a ser de 10 en 10 las prendas que nos van a llegar 20 yo pedí esto no me acuerdo chicos miren que bonito y luego de este lado ay no no por favor Dios mío tú me mandas estos retos porque sabes que soy una guerrera no manches tengo que tener un cuerpazo para poder seguirme poniendo esta ropa es la única que tengo porque ya tiene la otra jajaja que presión esto que es a ver espiren mi bebé ay que bonito saben a quien te parece esto a los que utilizaban en las novelas de los 90's así tipo la usurpadora este amigas y rivales no esas eran más sataninas que bonito está este conjunto de señora millonaria bueno entonces este fue este pedidito de esta caja number two number two nos falta esta caja y déjenme ver si tengo fuerzas para cantarles ahora les voy a cantar para hablarles de qué es lo que viene acá ya ya son diez y no de una vámonos vámonos corte señor me volviste a mirar a mis ojos estoy loca es que dentro de tres días me toca mi inyección de la hormona entonces ya me está explotando la hasta quiero llorar porque parece que me hicieron como algo del 10 de mayo a las mamás esos que les hacen sus cosas así con sopitas de caracoles y eso miren se acuerdan que tengo uno de estos que en el video pasado les enseñé uno verde pues ahora tengo uno rosa yo en mi casa en pandemia hacía deporte en calzón chicos está bien bonito este rosa espero que aquí en mi yo del futuro esté dándolo todo moviendo el big booty no, no se crean no tengo tan big booty pero bueno este es un pansecito la calidad es increíble este pan yo se los dije en el video pasado este pan chicos te hace una especie de faja porque te aprieta cañón cañón te levanta las nachas entonces yo en lo personal solo lo uso para ir a hacer ejercicio llego de hacer ejercicio y va me lo quito yo no puedo estar con esto todavía aquí viene algo que estoy muy feliz muy contenta no saben cuantas ganas cuanta antojo tenía de un abrigo así es como el abrigo de J.Low en Made in Manhattan ay no saben seguro yo me estoy apareciendo aquí me voy a peinar como ella y me voy a vestir como ella y ya si en Made in Manhattan preciosa estoy bien loca no creo que ando drogada no, no, no what is this? what is this? ah y este es un vestido que me mandó una de ustedes no sé como le hago para tener una memoria tan así no, mija este vestido es Paola Bracho no tenía vestido rojo no te pases no de este lado ya me están viendo recibiendo un Grammy por ser la mujer más especial más hermosa más llena de vida y de talento de todo el mundo que bonito ay sí 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 es una faldita véanla por favor aquí me van a estar viendo es una faldita tan linda es como un rosa palo de rosa pero me gustó mucho porque ¿qué creen? ya saben que yo soy súper fan de que traigan cosas es talla S centímetros tiene llegó el de los camotes ya casi vamos a acabar este video y llega el de los camotes y bueno y también tiene esta blusita que se amarra por acá ya lo vieron en el video espero que les haya gustado mucho muchísimo mis chicos llegó esta cosa que la voy a utilizar con un cinturón ya sea el que nos llegó del primer paquete si saben de qué les hablo pero también tengo un corset que ya no he usado porque me lastimó un poco las costillas pero es una es una especie de vestido que ya van a estar viendo de este lado no manchen está todo que ver en internet o sea hay quienes se ponen cinturones muy grandes hay quienes se ponen como esta especie de 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 fajas de corset y me van a ver con uno de esos dos seguro pero no inventen aquí este este sí me lo elegí yo la verdad creo que todo me lo he elegido a excepción del vestido rojo si no pues ya les dije ahí va a salir quien de una a ver chequense nada más este conjuntito para salir en tiktok voy a estar aquí de este lado así o haciendo gamer voy a ser gamer chicos ustedes quieren que sea gamer ay miren esta cosa es muy bonita hermosa preciosa tengo una pijama de dinosaurios que bonito canto que padre esta pijama me van a estar viendo así jugosa fresca como la mañana no manches en los oscuros estoy muy emocionada porque quiero verme con toda esta ropa así divina es bellita porque saben que voy a celebrar que el gym está dando frutos ay y si tú ya viste como ocupé un un abriguito verdad que es blanquito te voy a enseñar este que es verde no inventes estos son abrigos para niña bien para niña bien y para señora que está en su casa este si viene bordado de aquí está bordado chequense nada más en redes sociales digo en redes sociales obvio ay vienen de los camotes aquí van a estar viéndolo y acá también tiene como mucho mucho pelito es como manta la tela es como una manta y se siente más fresco que el blanco ay vean jamás pensé que este iba a ser de los cositos que me iban a llegar y que iban a estar tan grandes en bolsa este es un conjunto bien bonito para ir a una no sé a a este ay no me encanta saben que tenía yo una Barbie con este conjunto y con un conjunto así pero me gustaba mucho era un conjuntito del mercado porque yo ahí lo compré con mi abuelita pero está bien padre vean esto ya me van a estar viendo seguro es una cosa maravillosa llegamos a la última parte este es un pan que me escogió mi marido y él seguió yo creo un poquito porque desde cuando le dije yo quiero algo así como de la bandera trans o así saben que no llegó completo solamente me mandaron la sudadera ah ché les voy a contar en redes sociales que pasó no pache no me lo mandaron uy entonces y viene una bolsa solita entonces a lo mejor y si pasó ahora mismo ustedes ya saben cuál es el total de la cantidad de los artículos yo en este momento me voy a poner a contarlos y además tengo ambientación musical porque deben de ser 30 prendas lo que me mandaron y esto me hace pensar que tal vez pudieron ser menos en fin chicos mientras yo platico con Shane para contarle que no nos llegaron a esta fans por lo menos hasta ahora que se completo yo les mando un beso un abrazo déjenme aquí en los comentarios cuál fue su favorito y nos vemos muy pronto síganme en mi instagram en mi tiktok porque ahí estoy súper súper de que diario diario me ven ahí diario se los juro les mando mil besos muchas gracias por verme gracias Shane por tantas cosas besitos bye 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 bye